PASTRANA ACUSA A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE TENER UN PACTO CON MANCUSO El exmandatario señala a Anilo Rueda e Iván Velázquez y a los senadores Iván Cepeda y Pia Córdoba de haberse reunido con el exjefe paramilitar. El expresidente Andrés Pastrana remetió contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso después de que éste asegurara ante la JEP que supuestamente habría financiado su campaña presidencial. Pastrana le exige a Mancuso que presente pruebas que den cuenta de esas aseveraciones que ha hecho ante el Tribunal de Paz y asegurar que no recibió dinero de las autodefensas para conseguir sus aspiraciones políticas. La teoría del exmandatario es que hay un supuesto pacto entre Mancuso, funcionarios del gobierno y congresistas del pacto histórico para delegitimarlo a él a la posición justo en la antesala de las elecciones regionales de 2023. Las duras acusaciones las hizo durante una entrevista con Caracol Radio en la que aseguró que, me puse a revisar los archivos del Tuzo Sierra cuando estaba en la cárcel de Virginia y fíjese lo curioso, ¿quiénes fueron a hablar con Mancuso a esta cárcel? El hoy ministro de defensa Iván Velásquez y hoy comisionado de paz Danilo Rueda, adicionalmente Idán Cepeda y Piedad Córdoba. Entonces, yo sí creo que el país tiene que conocer cuál fue ese pacto Iván Velásquez y Danilo Rueda con Mancuso en la cárcel de Virginia, Estados Unidos. El ex paramilitar lleva cuatro audiencias voluntarias de aporte de verdad ante la JEP, en las que está dando su versión de los hechos del conflicto armado a la espera de que sus declaraciones convenzan a los magistrados del tribunal de que puede someterse a esa jurisdicción. En esas comparecencias, Mancuso ha hablado de las alianzas que habría gestionado con agentes del estado, como la policía y el ejército, para combatir a la guerrilla y ha mencionado a varias figuras de la política nacional. Sin embargo, el tribunal está a la espera de las pruebas de esas afirmaciones. En ese contexto terminó mencionando una supuesta colaboración con Pastrana. El expresidente cuestionó a los funcionarios de la casa de Nariño dejando un entredicho. El señor Iván Velásquez que fue a hacer con el señor Mancuso. El señor Danilo Rueda no ha aceptado que pueda hablar con el señor Mancuso y más grave, el señor Danilo Rueda, hoy comisionado de paz con el hermano de Petro, Juan Fernando Petro, fueron los que pactaron en la picota. Entonces, el señor Iván Velásquez, hoy tiene que salir a explicarle a Colombia qué fue lo que pactó. Se fue a la cárcel y qué fue lo que pactó con Salvatore Mancuso. El exmandatario vaticina que el pacto histórico de Petro perdería las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, contienda que usa como base para afirmar que habría una alianza para afectar a las figuras de la oposición. El presidente Petro ha compartido varias de las declaraciones de Mancuso ante la JEP, a lo que Pastana responde que el mandatario le da validez a un paramilitar narcoterrorista. Durante su intervención de este martes ante el Tribunal de Paz, Salvatore Mancuso sostuvo que Gustavo Petro, la actual senadora Pia Córdoba y el ahora canciller Álvaro Leiva habían sido declarados como objetivos militares.